Se llama, tus besos, tus besos me dominan, vamos a bailar Dale sabor Juanito Live, llévatela Juanito Live Vétele candela, vétele candela El lente más, chundo Quiero probar tus labios, eso, ahí está el padrino Dejarme de tu sal, deja navegar a mi mano Escúchala, mucha pisa, poca gente, ya casi me voy, eh Dale sabor, dale sabor Vétele candela, mis abuelos Vétele candela David, rojas, rojas, rojas Ahí le va Se llama, tus besos me dominan de los nuevecitos Hagamos historia Juanito Vamos a bajar tus labios, ya, no me agarra de tu sal, deja navegar a mi mar envuelto El caballo dorado Nos juntamos la noche Nos muestremos el plateado Vamos a bajar Vamos, vamos, se llama Juanito Ahí está la mano del disco Puebla Me domina Me domina Tu cuerpo Me fascina Tu boca Me domina Me domina Aquí estoy con Juanito Aquí estoy con Juanito Echando chelas Gracias, padrino Ahí está la mano del disco Puebla Ahí está la mano del disco Puebla Ahí está la mano del disco Puebla Más frente un cuerpo Prenda Amba Amba Y un cuerpo Amba Me fascina Amba Y tu boca Amba Me domina Amba Y un cuerpo Amba Me fascina Samba Y tu boca Amba Me domina Amba La de las guitarras va a perder Llévatela pa' perre Llévatela chico de amarillo Ahí está el chul El chilevichul Porque tus besos me dominan Me dominan, me dominan Ahí está el amigo David Rojas Y Leticia Segundo Los madrinos de sonido, gracias A papá Ahí te vas Mendoza 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 ¡Échale pa' perre! Mario Mendoza ¡Cuidao, Shai, pa' perre! De la vara Ahí viene el caballo plateado Ah, no, es el plateado dorado El caballo silver El caballo bayo Ah, no, es el caballo dorado Ojos el sol Llegando a mi pies Y está cerca Amor El cielo infinito El que siento por vos La magia En tu cuerpo En la Banda En tu cuerpo Banda En tu cocina Banda En tu boca Banda En tu boca Banda Banda En tu cuerpo Banda En tu cocina Banda En tu boca Banda 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 ¡Échale bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Venga las guitarras! ¡Que suenen las guitarras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡We have signed Juanito Live! ¡We have signed Chico Labanillo! Así la baila, así la goza, baño Mario Mendoza, por el que se baile y se besa ¡Que da papá! ¡Que da papá! Y mi no te dio, siento un jalón, se me da el corazón Algo yo te miro, siento un jalón, se me da el corazón Son gozón, son gozón, son gozón, se me da el corazón ¡Ay Tarek Hay en tu corazón! ¡Que da papá! ¡Si me da el corazón! Es que me da el corazón Algo yo te miro, la, 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 la Conmigo no digas miedo Para tu corazón Están a todo doño Para tu corazón Y tú quité calor Para tu corazón One Little Life La chamba manía Desde la urbe de hierro New York Y dando tu verdad Abate el corazón Jesús mata viejitas Y los pozoleos Venga los pozoleos Usa la 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 chamba Eso Uno de los temas que andamos trabajando De los temas más nuevecitos Se llama Y se titula Tus besos Me domino Vamos a continuar